Servilletas baratas. Servilletas baratas, por favor, le suplico, así come mi hermano, se las vendo a poquito. La sonrisa hace tiempo no visita a este niño, se fue la esperanza hacia otro destino. No he vendido ninguna, tengo solo ocho añitos, si me ayuda esta noche, será Cristo su amigo. El rechazo constante se transforma en fastidio, posifera cansado ante el cielo dormido. No hay pecado posible si sus manos de hastío roban pocas monedas ante tanto castigo. Ya ha comido mi hermano, solo falta un ratito, si me compran ahora no habrá ruido en mi ombligo. El silencio lo abraza y se vuelve su abrigo, un silbido inocente se convierte en olvido. Las piernitas de tierra ya no sienten el frío, en la acera, sin nada, ya se duermen los niños. Gracias. 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 Gracias.